Me he inspirado en el arte también por mi abuelo, el cual también se ha destacado en la familia como un gran pintor. Su nombre es Alejandra Valdespino, es amante al arte y los finos trazos. Mi padre me postuló en Jóvenes Brillantes porque él considera que desde niña he tenido ese amor por el arte y desde el tiempo he mejorado en esas habilidades y siento que él también piensa que puedo ser un buen profesional en el futuro. Y una de mis inspiraciones en la vida es el arte y la pintura, en el cual me he destacado mucho durante estos dos últimos años en concursos y también exposiciones. Me han gustado las técnicas de acrílico, también de carboncillo, de grafito y de plumilla. Con 16 años ya es un referente internacional. Mi madre me mostró el concurso de China y me incertió a participar y gané un reconocimiento. He tenido varias obras que han ganado, primeramente en el primer puesto y otras ya sea por elección. Una de estas es el de Club Activo 2030, que también habla sobre la juventud en tiempo de pandemia. He ganado en una obra de ACNUR, realizado por ACNUR, en el cual habla sobre la unión del deporte y cómo ésta ha influenciado en el deporte y su unión con demás refugiados. Alejandra es una de nuestras postulantes a Jóvenes Brillantes y en Panamá existen más como ella, que se destacan en las ciencias, tecnología, artes, música, hasta literatura. Te invitamos a formar parte de este megaproyecto que contará tu historia de forma especial, un espacio que será una ventana de oportunidades. ¿Y tú, ya te postulaste?